Sabíamos en la semana que iba a ser un partido duro, lo habíamos hablado cuando teníamos que entrenar, así que nos habíamos quedado con bronca el partido pasado, que merecimos yo creo los tres puntos, porque bueno, en Ramos tuvimos la mala suerte de errar un penal y yo creo que no hubiese, o sea, era justo los tres puntos que quedaran acá en casa. En la semana se habló que teníamos un partido duro ahí contra San Basilio, así que sabemos que siempre es un rival duro, un rival que pelea también ahí arriba, así que, pero bueno, fuimos e hicimos el juego nuestro. El primer tiempo tuvimos varias ocasiones, tuvimos el gol también y bueno, después unos errores arbitrales donde expulsan a uno nuestro, a uno de ellos también, y el segundo tiempo más que nada lo jugamos de contra, ellos se nos vinieron, así que, pero bien, se vio un grupo unido, así que contento, contento que nos pudimos traer los tres puntos a casa. Y bueno, con mucho trabajo porque en el otro partido también estuvieron expulsados, así que hay que armar un grupo fuerte para seguir quien esté en la cancha, ¿no? Sí, la verdad que venimos con bajas de hace ya semanas, lesionados también, expulsados, pero bueno, lo lindo es que el que está al banco entra y cumple igual que un titular, así que eso es lo bueno, que tenemos un equipo numeroso y en cualquier puesto, cuando falta uno, hay otro ahí que lo puede hacer de la mejor manera. Bueno, vamos a aprovechar para preguntar cómo fue el gol de cada uno, ¿no? En el caso tuyo. El gol mío es un córner para nosotros, creo que lo patea Neyén, la saca el defensor de ellos y la pelea Ricky, la pelea Ricky Molina, y justo me queda el hueco ahí que se la pido y me vio justo, así que me la tiró entre líneas y la dejé pasar, y lo vi y justo miro que me achica el arquero, y en el momento no sabía si pasarlo o no, pero bueno, se la pude puntear, así que gracias a Dios. Fue gol, así que contento. Bueno, vamos a charlar también acá con Cristian. Bueno, contanos un poco cómo estás con el grupo, cómo está ahora, cómo se está trabajando. No, la verdad que bueno, desde el primer día que llegué, el grupo me trató muy bien, eso creo que es principal para uno que llega hace poco tiempo, pero no, no, estoy muy cómodo, muy contento, más que nada, bueno, ahora que ganamos, y bueno, ahora vamos a agarrar vuelo, y espero que lleguemos de la mejor manera el domingo. También te vamos a preguntar por tu participación, teniendo en cuenta que, bueno, que no solamente hay que esperar de Di Santo, o del Ricky, o de que siempre sean los mismos que puedan convertir, se necesita de todos, ¿no? Y sí, a veces, bueno, que aparezcan, bueno, lo que a veces por ahí no se nombra, o el refuerzo que llegue, y no, la verdad que estoy muy contento, porque bueno, pude convertir y ganamos, ¿viste? Que es algo muy importante para que levante el grupo, y sigamos ganando, que creo yo que nos va a servir también para llegar al Clásico de la mejor manera. Bueno, estábamos hablando por fuera de que, bueno, ganando tres puntos más, y si afloja un poco el toro, se compacta un poco el grupo, la zona, ¿no? Sí, pienso yo que hay que ir paso a paso, siempre humilde, tratar de hacer las cosas bien, y si hacemos las cosas bien, pienso yo que los resultados van a llegar solos. Y espero que el grupo siga de la misma manera, que eso no nos va a servir a seguir ganando y acomodarnos en la tabla. Bueno, se han tenido que cambiar, por lo que estábamos hablando recién con tu compañero, diferentes jugadores. No se sabe cuál es el once titular, pero todos juegan para hacerlo, ¿no? Claro, eso se ve en la semana. Creo yo que el que esté bien va a jugar, pero bueno, ya después depende del técnico en donde podemos armarnos bien, atacar bien, defender bien, y ojalá que las cosas sigan saliendo como ahora, como el fin de semana. ¿Qué se habló para el próximo partido? No, nada, todavía no se habló nada, pero estamos tranquilos, sabemos que va a ser un partido difícil de local, en sí todos los partidos son difíciles, pero no, yo lo veo bien, al grupo lo veo bien, entrenando duro la semana, y bueno, el jueves que hacemos la práctica de fútbol, creo yo que vamos a ir acomodando algunas piezas, y así ya nos enfocamos en el partido del domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!